Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Saludos, gracias, no sabe que mira la cámara, ya es el mismo, dice, saludos, gracias. Oye, ¿qué estás diciendo? Entonces el trabajo es papita, papita. Bueno, sí, algunas veces es papita, pero... No, a ver, déjame escuchar, ¿qué le dijiste? La verdad que el trabajar aquí en la radio es un trabajo papita, es un trabajo suave. Ustedes saben cómo es esto. Ustedes saben cómo es esto. Mira, este, bueno, perfecto, si lo menosprecias el trabajo de radio, Pedro, está bien. Sobre todo el trabajo de los compañeros, güey. Yo no estoy menospreciando el trabajo de nadie. No, 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 cada quien hace lo que le corresponde, ¿no? Pero algunas veces sí es papita. No, tú no dijiste algunas veces. Yo estoy escuchando que dijiste. La verdad que el trabajar aquí en la radio es un trabajo papita, es un trabajo suave. Ustedes saben cómo se pone esto, ¿no? Por lo que andaba yo ahorita haciendo, por eso. Yo no entendí eso. Pero es que cortaron nomás, no me dejaron terminar todo lo que estaba yo. Ah, es culpa de nosotros. O sea, es cierto, yo siempre tengo que entenderlo. Yo me traigo al señor Reyes a la radio. Dicen Chayán, saludos a nuestro amigo Chayán. Dice que él te lleva a la radio allá, para que veas lo que es el trabajo papita. Yo no sé, la verdad. Yo estoy aquí muy tranquilo. Yo sé que estoy tranquilo. Estamos 100% de acuerdo en que estás muy... Yo disfruto mi trabajo, Raúl. Yo disfruto mi trabajo y disfruta no hacer nada de lo que disfrutas. Eso es mucha tranquilidad. No tenemos eso para discutir esto, para entretener al público. Yo creo que el deporte a nivel profesional es para ganar. Y si no ganas, aunque seas un buen jugador, nunca estarás por encima de los que ganan más. Ejemplo, está Neymar Junior. Es bueno, pero no pasa de ahí, dice Martínez. Gracias, Martínez. Buenos días. Soy americanista y pondría yo a Hugo, a Rafa, a Campos y después a Cuauhtémoc en cuarto lugar. Yo creo que por ahí mucha gente también pensaría igual que tú, Gómez Alonso. Yo sí pondría a Cuauhtémoc en tercer lugar, pero sé que hay argumentos de muchas personas para decir Jorge Campos sería el tercero. En México, ¿cómo los pondrías tú? No, no, pues Hugo no sería el primero, no. Campos sería el segundo y tercero. ¿Cómo pone a Jorge Campos? Yo, 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 sí lo recuerdo bien y es una gran leyenda, pero es más por el carisma que tiene Campos, creo yo. Pero es que era un gran jugador también, portero y delantero si querías, ¿no? Pero si lo comparas con los que estamos diciendo, el Chícharo o Cuauhtémoc. Ah, bueno, no, Chícharo, es que yo creo que si ya brincó el charco y se fue a una liga superior, aunque haya estado un año, para mí significa mucho. De acuerdo, Hugo Sánchez lo mismo, pero Campos jugó bien en México, en la selección fue un referente, pero así el mejor portero que hemos tenido, ¿será? Pues es uno de los mejores porteros y no es el mejor. Sí, es el mejor portero, sí. Digo, perdón, Campos, Campos. Digo, a mí me encanta, pero más por su carisma el vato. No, y aparte tiene carisma. Le estoy echando ojo a esa televisión, Raúl. Pantallas y todo eso. Está bueno para venderlos, ¿verdad? Sí. Todo que sí. Vamos a ver quién los gerentes. Aguas, ya no lo van a ocupar. Aguas con los ingenieros, te van a ir a revisar tu casa, por favor. No, 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 por eso voy a hablar con ellos, para ver si, o sea, si puedo hablar con un gerente. Sí. Para que me las venda. Sí, la verdad que el trabajar aquí en la radio es un trabajo, papita, es un trabajo suave. Ustedes saben cómo es con esto. Ustedes saben cómo. Vámonos con un trabajador papita también. Casi no se desvela. Casi no corretea a los artistas. Duerme mucho. Se la pasa nada más rascándoselos, ¿verdad? Ahí lo tenemos, trabajo papita también, el chico de los espectáculos. Poncho, el chico. Aquí estamos dudando. ¿Cómo se llama el diseñador de tu camisa? Ay, muchachos, es algo de... ¿Qué le digo? Harry. Keith Harry. Keith Harry. Keith Harry, exactamente. Es el diseñador de los monos. ¿Saben cuánto tengo con esto? Como 10 años. Sí, está padre. Sí, sí, sí. Te lo juro. Nunca te la pones, ¿no, Poncho? Oigan, de verdad es que lo tengo bien cuidada porque casi no me la pongo en 10 años. Y la pesqué en oferta, muchachos. La pesqué en oferta porque es perra una barata. Se ve de buena tela, ¿eh, Poncho? Cuando quieran, miren. Es telas, Poncho, sí. Poncho, chico. Sí, sí, sí. Sí, muchachos, así es muy coloridos que amanecimos en esta mañana y con mucha información, muchachos. Oigan, fíjense que ahorita me estaba sacando de onda porque acaba de salir una nota de último minuto. Dale. Que pues la digo de una vez, ¿no? Venga, suéltala, suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. Está viendo Good Morning America, una entrevista de Yara Pinkett y acaba de anunciar que desde el 2016 vive separada de Will Smith. Esa nota es calientita, calientita. Es caliente, caliente. Ahora te sorprende. Calientita. Sí, sí, pero no. Pues sí, exacto. Pues no, sí me sorprende a mí, muchachos, porque la verdad es que como ella dice, lo hemos mantenido bien armado para que la prensa y los medios no se den cuenta. La verdad no me lo esperaba. Estaba viendo ahorita parte de estas declaraciones y dice que bueno, pues lo han tratado de esa manera, lo han llevado de esa manera y que hasta el momento nadie se había dado cuenta que desde el 2016 viven separados completamente. ¿Cuándo fue el madrazo, la cachetada? En el 2021, ¿no? Hace dos años. Ya estaban separados desde. Sí, a mí me refuerza eso. Entonces es que Will Smith quería quedar bien con la mujer a la que está tratando de reconquistar. Punto. Es lo que yo creo. Por lo de los. Pero sabes que fíjate que en la declaración dice ya de que se acabó el amor, se acabó como ese interés de uno a otro, pero eso sí, dice que no planean divorciarse porque se llevan bien de dentro de lo que hay, pero sí se apagó esa llama del amor y por eso están juntos. Pero deja claro que no piensan hacerlo legalmente. Pero es que yo pienso que Will Smith si quiere. Will Smith fue como más enamoradón, por eso a lo mejor quería quedar bien con ella. No sé. A lo mejor. Pues sí, pero será la nota internacional del día, muchachos. La cámara es subir ahorita, lo es, la cámara es subir justamente. Lo es trascendente. Sí, será trascendente el día de hoy. Cuando se supuestamente se metió Jade, bueno, no supuestamente, ya lo confesó, con el hijo, con el amigo de su hijo. Ay, ay, ay. ¿Cuándo vieron la nota? Fue antes de la nota. Lo dijo en su programa de YouTube, no? Si no me acuerdo. Pero tiene que haber una fecha exacta que se metió con el hijo, con el hermano de su hijo, con el amigo de su hijo. Y digo esto, entonces ya estaban separados cuando tuvieron este. Se supone que fue un desliz, aunque ya estaban separados los dos, dándose tiempo. Yo no sé si esto, la fecha de esto tendría mucho que ver en lo que a lo mejor ya no pudieron recomponer la relación. No sé. Igual, igual podrían ser muchos motivos. Ahora, y luego te acuerdas de todas las. Dos mil veinte, dice que el hijo de que el amigo dijo que habían tenido algo que ver en el dos mil dieciséis. Ah, bueno, justamente desde ahí. Sí, 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 sí. Entonces ese fue el detonante que ya no pudieron regresar. Podría ser. Pues sí. Y te acuerdas de que había muchas especulaciones que tenían una relación abierta y que los dos tenían sus amantes. ¿Te acuerdas? Esto se oyó. También, también, también. Que se dieron quebrada. Que tenían una relación abierta sexualmente, inclusive dijeron que eran swingers. Wow. Este, esto no lo han dicho ninguno de los dos, pero los rumores fuertes alrededor de ellos eran. Ya no me voy a poner la playera de las piñas. Fíjate que estoy leyendo justamente parte de esa entrevista. A ver, a ver. Que dio su programa de YouTube hace tiempo. Y sí, hablaban de eso, ¿no? De que se habían dado incluso en algún momento un tiempo. Decidimos separarnos. Le dice tú y yo decidimos separarnos un tiempo. ¿Y qué pasó? Dijo Will Smith en esa entrevista. Dice, sí, entonces tuve un lío con August, que creo que este era el chico amigo de su hijo. Y dice, sí, fue una relación. Absolutamente. Yo sentí mucho dolor cuando nos separamos y estaba rota. Son como las frases que ponen, al menos en lo que estoy viendo aquí inmediatamente. Y bueno, también comparte que en su momento le dijo, pero también lo que me di cuenta es que yo no pude encontrar la felicidad estando lejos de ti. Le dijo a Will Smith. Y Pink, tienes solo la razón, Chuntillo. Se vio en el 2017 en los premios Bet con Alcina. Sí, o sea, me imagino que empezó en 2016. Vino ese como esa separación, ¿no? Porque ella decía que estaban separados cuando ella estuvo con el Alcina. Pero si te fijas, a ver, recuérdenme bien, porque estamos este. Aventurándonos. Esta es la relación que tenía ella ya con otra persona, con Alcina. Pero Alcina, sí. Alcina no, Alcina. Alcina. Oye, pero mi pregunta viene siendo a ella. La hemos visto que supuestamente tuvo una relación con el amigo de su hijo. Sí. La vimos con Alcina. Y a Will Smith lo hemos visto con alguna otra persona. Se le han mencionado, por ejemplo, decían mucho de Margot Robbie cuando estaban grabando juntos la película. Se ha hablado de otras chicas, pero no se le ha visto, ¿no? Nunca ha parateado con alguien más, no. Por eso te digo que él estaba bien clavado, está bien enamorado. Yo me imagino, no sé. Especulación. Sé que, te digo, sí, sé que desde, digo, lo poco que he visto hasta ahorita, porque acaba de salir, pues menciona eso, que desde el 2016 cada uno está viviendo vidas separadas. Repito que lo han tratado de disimular, lo han hecho bastante bien. Yo lo confiesan, pero que viven cada uno en sus casas, ¿eh? Obviamente, reitero que pues tienen buena relación entre lo que cabe. Lo que es cierto es que, digo, no sé, creo que de repente es raro, digo, solamente ellos entenderán. Porque en la entrevista que también escuchan, estoy leyendo, Raúl, y repito lo que decía, después de que me alejé de ti, descubrí que la felicidad no la encontraba fuera de ti. Y dice, hicimos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, solo para darnos cuenta después que eso no era posible porque teníamos que estar juntos. Digo, son algunos textos que mencionan en esta entrevista de aquella vez cuando habló en su programa de YouTube. Pero bueno, Raúl, sin duda, como reitero, será la noticia de este día en cuestión internacional. Yo creo que aquí ya vendría entonces una relación más con alguien más y ya la veríamos saliendo ya abiertamente y sin que la critiquemos. O sea, me da entender, piensa mal y acertarás. A lo mejor ya ella ya tiene una relación con alguien y suéltalo de una vez porque me van a ver con alguien en un mes más, dos meses más. Tienes toda la razón. Yo creo, ¿no? Tienes toda la razón, Raúl. O sea, que ya nos sorprendes si pasado mañana vemos las fotografías, ¿no? Sí, se abrir el paraguas. Mira, ya lo dije. Pero bueno, pues así la noticia de esta mañana. Bueno, caray. De esta separación. Qué cosa, qué cosa. Empezamos buenos. Empezamos buenos, muchachos. Sí. ¿Verdad? ¿Y cuántas parejas no hablan así, no? O sea, que están juntos, pero que... Ah, ya vas. No, no, no. Más de Igor, más de Igor. No, no, sí. ¡Hijo de todo! ¿Por qué? Están casados, pero pues no se hablan, no se ven, no es nada. Ya me sonó a que algo saben que yo no sé, ¿eh? Sí, no, no. Sálvalo, por favor, sálvalo. Dale con otra. Dale una cortita, una chiquita. Ya me sonó, ya me sonó una cortita. Oigan, pues rápidamente platiquemos que, muchachos, ayer Gloria Trivia presentó lo que será su nueva gira, Raúl, allá en los Estados Unidos, digas, en Los Ángeles, California, con un espectáculo, pues sí, justamente, de presentación de esta gira que arranca el próximo año. Y que ya vi que ya están dando boletos, Raúl, ¿eh? Ya estamos dando boletos a ustedes también para que el concierto... Bueno, la cosa es que ayer fue una fecha especial, no solamente por esta presentación, Raúl, sino también porque ayer se hubieran cumplido 24 años a Nadalai. Ayer lo compartió... 24 años, Raúl. Ayer hubiera cumplido justamente a Nadalai. Y después de toda esta presentación, Gloria Trevi, antes de llegar al lugar donde justamente se iba a presentar, hizo algunos en vivos donde compartió información. Aquí tenemos una declaración de Gloria Trevi. Si tenemos tiempo, vamos a ver. ¿Cómo no? Venga, vámonos. Donde habla justamente de esa fecha. Venga, Gloria. Venga, Gloria. Hoy es el cumpleaños número 24 de mi hija. Y decidí celebrarlo anunciando esta gira, generando fuentes de empleo, con la esperanza de poner muy feliz a toda la gente que vaya a esta gira nueva, y de dar mucho amor y de vivir, de vivir porque... Se ve feliz, ¿no? Es parte de lo que te va a hacer para ella. Bueno, ahí la declaración. Raúl, a lo que dice Turquí, ¿sabes que yo siempre la veo sumisa, Raúl? Siempre. ¿A Gloria? Sí. ¿Sumisa de quién? O sea, bueno, siempre la veo como que con un semblante así de... Mordiendo el hermoso, dices tú. Sí, exacto. Como que siempre la veo como de bajón. Digo, no siempre, pero muchas veces la veo como de bajón. Obviamente también el tema que está tocando. Sí. Por lo más sensible. Exactamente, más sensible. Pero siempre la siento como que sí, un poquito de bajón en muchas ocasiones. Es que contrasta con su persona en el escenario, ¿no? Claro. Un besmadre, un tono. Totalmente. Pero pues así es Gloria, ¿no? Muy tranquila. Es que la conozco desde que empezó. Sí. Y siempre ha sido... Siempre ha sido... Inclusive fuera, yo no sé si fuera. Haz de cuenta que apagábamos la entrevista y ella seguía igual. Ok. Sí. O sea, seguía comportándose de la misma manera. Hasta quería agarrar el micrófono, ¿no? Y los camerinos era igual de televisión. O sea, sí se enclaustraba un poco, pero yo creo que más que nada es porque estaba hablando y obviamente tiene que sentir algo, ¿no? Sí, claro, claro. Sobre a nada, hay cara, hay 24 años. Será que de las pocas veces que la he entrevistado, de repente la siento de esa manera. Pero bueno, anunció la gira. No está Houston incluido por el momento, ¿eh? No está Houston incluido por el momento, pero empieza el próximo 26 de enero, Raúl. Y ¿sabes qué? Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. No, pero sí está Houston. Sugarland. Sí está. Sí, me imaginé. El 13 de abril. Claro, 13 de abril. Bueno, ahí está. Es que le ponen Sugarland ahora por el año. Ah, sí, sí. Ah, sí, es que Sugarland es como San Nicolás. Sí, sí, sí. Se va a presentar en San Nicolás. Ahí en la tuya. Sí. Pues ahí está mi soundtrack tour. Se junta unas con el Miguel. No sé si junta las fechas, pero igual. Ahorita lo investigamos. Vamos a la pausa, volvemos con más. Dale. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Vamos inmediatamente con más de Poncho, el chico de los espectáculos. Venga. Vámonos, muchachos. Vámonos, vámonos, vámonos. Oigan, más información. Sí. Y muchachos, ayer estábamos platicando acerca de esto y tú lo decías, Raúl, de ayer en tarde salieron más comentarios referentes de que, les me explico, de Santa Fe Clan. Fíjate que ayer estuvo compartiendo unas historias donde andaba con un amigo, ¿verdad? En actividades X, en una tienda, no sé quién, se andaba probando ropa, etcétera, etcétera. Sí. Y surgieron los comentarios de, oigan, ¿y la fractura de mano? ¿Qué pasó? Le estaban poniendo. Claro que también salieron fanáticos. O sea, decir, si son fanáticos de Santa Fe, se darán cuenta que esos videos fueron grabados hace algunos días y solamente los están poniendo ahorita. Pero fueron a investigar a las personas con las que había etiquetado, como que a ver si ellos ponían que eran de momento. Pero ayer estas imágenes, Raúl, pues sí estuvieron enojando justamente a algunos fanáticos que incluso le pusieron, según tú cancelaste en Tijuana por una fractura y resulta que ahorita andabas dando autógrafos, andabas no sé dónde y ya se te desapareció la fractura. Ah, y si de repente, pues en cierta parte tienen razón que uno a veces de repente graba videos y no sabes si son al momento o son puestos días después. Pero esas imágenes que justamente estamos viendo ahí, que son videos en sí, pues sí molestó a algunos fanáticos que lo estaban criticando. De hecho, ponían en comentarios también hay mucha especulación. Algunos decían es que no quiere decir que él también fue amenazado en Tijuana. Otros ponen de que no sean mentirosos, él no le tocó amenaza. Este tanto es así que él ya dijo una nueva fecha cuando va pues como a reponer esa esa presentación que tenía que estuvo posponiendo debido a esta supuesta fractura. Pero creo que en cierta manera, creo yo, aunque no tendría por qué la explicación, pues la mejor había puesto, ¿verdad? Estos videos son de antes. Oigan, pues esto fue antes de mi accidente. Porque de repente si la gente podemos o sus fanáticos pueden pensar de que hoy interpretar todo exactamente como sucedió al día de ayer y le estuvieron tirando. Es que es que tú lo señalaste también desde el principio y nos abriste los ojos. O sea, es una lesión en una en una mano o en un brazo. Y hemos visto mucha gente que hasta con tanque de oxígeno sale a cantar cuando tiene un compromiso. Entonces no tiene lógica que no vaya a cantar porque se quebró una mano. Cuando es la voz, yo creo que ahí sí hay justificación o porque no te permite poder cantar y entonar las notas musicales. Y aparte en comentarios le ponía y aparte la receta de un hospital privado no se vale. Que tiene que ser del segundo hospital para que sea válida. Ah, bueno, sí. También se fijaban en eso. Y también le pusieron y lo compararon que en su momento Babo del Cártel de Santa dice ¿Cómo Babo? El año pasado o algo así. Que traía quebrada la pata y se subió con una silla de ruedas al escenario y así el concierto. ¿Por qué tú no? Sí le estaban cuestionando mucho este tema de que si por un dedo o por la muñeca, no sé, que se vea fracturado, no iba a dar el concierto. Y sí le ponían también lo que dijeron ustedes ayer. ¿Qué va a cantar con la mano o qué? Pero bueno, Raúl, sí estuvo ahí como que causando un poquito de molestia. O sea, también tengo que entender que si realmente fue una amenaza de equipo no organizado, que mejor mutis, no digas nada, no hables nada. También digo, ¿qué vas a comentar? Ok, que fue problemas de logística, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? De que no llegó el equipo o algo. Ándale, problemas de logística. Pero pues él dijo que se fracturó la mano. Y te digo, ayer ya mucha gente no le creyó después de estos videos que él no aclaró. Es que se me ocurrió un chiste, pero mejor que no lo vamos a usar. No, ahorita no. ¿Por qué no lo dice? Oigan, vámonos con más información. Venga, vámonos con más información, Raúl, muchachos. Este fin de semana es la fecha especial para Michelle Salas. Todo está tal parece listo para el bodorrio, Raúl. Órale. Ayer estaba metiéndome a redes sociales porque estaba viendo que esta era la nota ayer justamente de varios programas. Y es cierto, fíjate, todo mundo de sus seres queridos ya andan en Europa, Raúl. En lugares distintos a España que se supone que sería donde se llevaría la boda. Ayer estaba viendo un programa de España, de esos del corazón. Ok. Donde estaban dando detalles. Aparentemente la boda sería de tres días, Raúl. Según los periodistas españoles, estaban diciendo que sería de tres días. Una parte sería en Italia, la otra sería en España, Raúl. Exacto. De hecho, ya tenían ayer en los programas de España diciendo como las actividades, que el cóctel de todos unirse, de convivir sería en Italia y la boda sería en España. Ayer estaban dando santo y seña en un programa español y, por ejemplo, empezaron a decir ya la familia, andan algunos, llegaron de hace días, algunos de vacaciones en diferentes partes de Europa o cercanos justamente para ya, pues en estos días, llegar al lugar donde se va a llevar a cabo la boda. Y ayer, Raúl, sí me puse a investigar, exacto, Silvia Pasquel, el hermano de Luis Miguel. De hecho, me fui a la cuenta de Instagram de Michel, estuve buscando comentarios en varias publicaciones como para ver sus verdaderas amistades. Encontré varias, Raúl. Me fui a sus perfiles y varias amigas que son de México y ya están en España, Raúl. Dije, no, si todo indica, porque la verdad es que este es, este es, este es, este es Humberto Zurita, también. Este es Humberto Zurita, sí, va a Madrid, ayer subí una fotografía, él y Estefany Salas, España, vamos para allá. Ellos lo pusieron en sus redes sociales, te digo, Silvia Pasquel también ya está en Europa. Sí. Alejandro Basteri está en Europa también, digo, ya sabemos este rumor de que, pues, Luis Miguel había cancelado para llegar. Es más, de hecho, ayer estaban también mencionando el tema de Luis Miguel, que el 14, Raúl, él tiene una fecha en Miami, en la Florida, si no me equivoco, no la que suspendió. Digo, pues, puso, sino otra, que creo que es el 14, que a mí se me hace, no, el 13. Claro, no, para ti. Sí, y que al otro día, pues, estaría volando temprano en la mañana para llegar a este compromiso. El 11 de octubre, miércoles, está en Miami, en la Florida, y el 13 de octubre, que es viernes, también en Miami. Del 13 de octubre, ya no tiene nada hasta la... Exacto. Bueno. ¿Hasta dónde? Hasta el 18 de octubre, el 18 de octubre en Boston. Sí, tiene como cuatro días. O sea, que va a ir a la boda y aparte se va a estar... No la hace, no. Es lo que decía hoy también, en cuestión de horas. No la hace. ¿Por qué me hace? Si su última presentación es el 14... Ay, no la sé, como si fuera a ir. Se tendría que ir, pero literal... Pues, que puede, tiene la forma económica de llegar, digo, también. Bien, de la Florida a Italia, ¿son seis horas? ¿Qué te gusta? Ah, no, entonces sí se arma, entonces sí. Sí, bueno, se vieron autobús. Un pollero, ¿no? Ya sé, yo me imaginé unas 10, 15 horas, es más cañón. No sé. No sería buen padre, no, si se pierde. Yo creo que el único día que va a ser este... Pues, si no le está bien. No sé si llega, Raúl. Y según el programa español, estaban diciendo que amigas de Paloma Cuevas, ya también confirmaron que Paloma va a estar presente, obviamente, de la mano de Luis Miguel, en esta fecha tan especial para Michelle Salas. Son 10 horas. Fin de semana. 9, 10 horas. 9, es que no sé si se va, no sé. 9, 10 horas para llegar a donde está. Sales del concierto, te vuelas. En la noche. No, si llegas, ¿no? No, de que llegas, llegas, pero también ya no está en condiciones, ¿no? O sea, le daña, le daña. Mire, yo esperamos, esperamos que llegue, muchachos, porque ya quiero ver el sábado las fotografías o el domingo y el lunes estarás presentando, pero me pongo el platillo. Llegó Luis Miguel a la boda de Michelle Salas, que ayer también estaban diciendo que supuestamente uno de los códigos era de que nos iba a permitir celulares, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es lo que se decía, este, vamos a ver qué es lo que pasa. El bala de comisar. No sé si me quiero pensar que a lo mejor también ya vendió la súper exclusiva, ¿verdad? Claro. Estas revistas por las cuales ha aparecido toda su vida Michelle Salas. Exacto, hola. Exactamente. Pero pues sí, Raúl, ya hay como que viendo perfiles de familia y amigos, todo mundo anda en Europa listos. Pero son muchos días, ¿no? Tres días. No van a poder disfrutar la luna de miel, ¿no? O sea, la pareja, ¿no? Y Michelle Salas. Si quieren se avientan más. Si quieren se avientan más, yo creo. Este, pero pues bueno, estaremos esperando a que este fin de semana ya sigue la fecha y veamos que Michelle pues llegue al altar. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.